Soy Juvenal Acosta, soy escritor, soy tenebroso, y en mi próxima vida seré el último inmortal. Muchos de los elementos de la novela están evidentemente presentados como sátira, pero también hay mucha crítica, y una de las críticas más fuertes que hace este personaje a la cultura mexicana y a los modos de vida de nuestras ciudades es que estamos muy interesados en lo que sucede en otros lados y no tan interesados por lo que es más mexicano. Uno de los aspectos más interesantes del libro es la distinción entre el inmortal mexicano y el vampiro europeo. El vampiro que yo quise crear no es un vampiro en el sentido estricto de la palabra, es un inmortal. Tenebrosa Costa de la Cruz, mi vampiro, mi inmortal, está muy molesto porque no somos suficientemente mexicanos y le prestamos mucha atención a lo que llega de afuera. Lo que yo quise hacer fue meter dentro de una martinera, digamos, o dentro de una sartén, este arquetipo de la literatura gótica y mezclarlo con algo profundamente mexicano como un personaje, digamos, de la familia Burrón. De alguna manera siento que fue un paso muy natural el poder crear un personaje que fuese un híbrido de dos mundos, porque yo mismo he sido un híbrido de dos mundos durante mucho tiempo. Todos aquellos que dejamos México para no volver, en la mayoría de los casos, somos un híbrido de dos culturas y de dos idiomas. Tenebroso es un híbrido del mundo de la noche y del mundo de la cotidianidad, de la Ciudad de México. Es un híbrido de la muerte y de la vida. Es un ser que en algún momento vive la amenaza de no ser lo que es. Mi deseo de crear un personaje como Tenebroso y crear una historia como esta es también como un deseo de darle la espalda a lo que yo estaba escribiendo algo porque me aburrí de ser serio y de ser solemne y de ser tan pretencioso y quise escribir algo que fuese un poco más ligero, no frívolo, sino menos pesado. Gracias por ver el video.